Continuamos con más de Estudio Polimarch por los cuarenta en Estudio Polimarch DJ Víctor Estrella. ¿Qué tal? Soy Víctor Estrella. Un gusto poder estar de nueva cuenta con ustedes en una sesión más de Estudio Polimarch. En esta sesión te presento algunos hits que marcaron época en los ochentas, noventas, y dos miles. Que los beats te acompañen a través de Estudio Polimarch y los cuarenta. Estudio Polimarch por los cuarenta. Estudio Polimarch. En esta sesión te ¡Gracias! 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 Estudio Polimarch Por los cuarenta ¡Gracias! 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 Radio Polymarch Con los cuarenta 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estudio Polymarch por los cuarenta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!